Música Jehová reina, Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, siñose de fortaleza. Afirmó también el mundo que no se moverá, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos su sonda, alzaron los ríos Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus sondas. Jehová en las alturas es más poderoso, el estruendo de las muchas aguas, más que la reyes y a sondas de la mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos su sonda, alzaron los ríos su sonido, 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 alzaron los ríos su sonido. Jehová en las alturas es más poderoso, el estruendo de las muchas aguas, más que la reyes y a sonda de la mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre.